Bueno, bueno, bueno Vamos allá, esperadé, que creo que ahora sí Chicos, bienvenidos al último capítulo de Bendy and the Ink Machine Finalmente, como ya os habréis dado cuenta No me dio tiempo a hacerlo la semana pasada antes de irme de viaje Pero ya hemos vuelto, por cierto Gracias a toda la gente que nos está felicitando Por el anuncio de que voy a ser papá justo a Tinenka Me da mucha vergüenza todavía decirlo Incluso, miren la edad que tengo, ¿sabes? Pero me da mucha vergüenza decirlo a mis suscriptores Pero la verdad es que después de todo Se nota muchísimo todo vuestro cariño Y ahora sí, vamos a dejar esto de lado O sea, dejar mi vida de lado Porque tenemos algo pendiente Tenemos a Bendy Pero antes también tengo que deciros una cosa Muy rápido Quiero que me digáis si hoy Justamente después de este directo Queréis que haga en directo también Una primera parte O realmente no sé cómo va, ¿vale? Pero sé que ha salido Undertale 2 Con otro nombre No me acuerdo el nombre al vivo exactamente Pero bueno, lo busco ahora En fin, sé que durante esta semana ha salido Undertale 2 Y yo soy muy fan de Undertale Y quiero hacerlo Así que si queréis los juegos Pero tenéis que decirlo por aquí por los comentarios, ¿vale? Sea como sea Gracias a todos por la felicidad de nuevo Un besado a todo el mundo, chicos Y vamos a empezar, ¿vale? Vamos a darle cañita ¡Ay, qué guay! ¡Ay, qué guay! Espérate ¿Cómo que capítulo 3? ¡No! ¿Por qué está guardado el capítulo 3? Espérate Voy a seleccionar el capítulo directamente Y nos va Es que Me pone que el capítulo 4 está bloqueado El capítulo 5 está bloqueado ¿What? 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 No, 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 no Aquí ha pasado algo raro Aquí ha pasado algo raro Espérate Voy a Voy a reiniciar el juego Porque el otro día El otro día ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Ya verás Ya verás que la liamos, ¿eh? Que Espérate, espérate, espérate Voy a volver a lanzar el juego Esto debe ser un error Esto debe ser un error No me creo que me estés haciendo esto Bendy and the Ink Machine Capítulo 5, por favor, ¿eh? Por favor Vamos a darle cañita No quiero que me pase Lo que no tiene que pasar Vamos Eh, se llama Delta Run Ahí está Eh, pero solamente está en inglés Bueno, en fin Podemos traducir un poquito Dime que ahora sí ¿Capítulo 3 otra vez? No No, 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 no ¿Por qué está bloqueado? Pone que el progreso Ah, bueno, espérate Pero igual No, me pone próximamente ¿Qué? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Pero si nos quedamos En el capítulo 4 Después del capítulo 4 Bueno Igual Igual podemos continuar Por donde íbamos Es que no sé Qué es lo que está pasando O sea Se ha ido todo el carajo Tío Yo lo guardé Se ha guardado en directo ¿Lo visteis? ¿Lo visteis? ¿Estabais conmigo? Pero no se ha ocurrido En fin Creo que sea como sea Vamos a ver Desde Este es el capítulo 3 100% que este es el capítulo 3 De nuevo No me lo creo, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Creo que vamos a tener Que hacernos desde el capítulo 3 Para poder hacer El capítulo 5 Más que nada Porque la partida guardada De alguna manera Pues parece que se ha ido Pero es que también Me pone próximamente Es como si no se hubiera actualizado Tengo que mirarlo muy bien Tengo que Ay, ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esto es un problemón Bueno, vamos a jugarlo Yo espero que después De hacer el capítulo 3 Que estamos Creo que al final Podemos hacer el capítulo 4 Voy a subirle un poquito El brillo, ¿vale? Para que vosotros veáis Un poquito mejor esto ¿Dónde estaba el brillo? Estaba Aquí en configuraciones Puede ser ¿Dónde está el brillo? Aquí está en 50 Lo voy a poner En 80 por lo menos Que se vea un poquito mejor Pero no lo entiendo Quizás no guardaste Pero si guardé Si que lo guardé Eh Ah, vale, vale, vale Tengo que bajar Tengo que bajar Tengo que bajar Tengo que bajar Esto está todo hecho ya Creo Creo ¿Vale? Oh Está en español Completamente ahora Es que puede deberse a eso A que ahora Está en español Vamos a darle A esto Que por cierto Han cambiado algunas cosas Esto por ejemplo Está completamente Remodelado Antes no estaba así Por cierto ¿Cómo salgo yo De esta parte? No viene el ascensor ¿No? O viene de muy abajo Quizás Si se escucha Ah, no Viene por aquí Ok Por aquí está Por ahí está Ya vivo En fin ¿Puedo ir a la planta 14? No Entonces ¿Qué estoy haciendo yo? Encuentro una nueva salida Espérate Que es que esto se ha guardado Donde le ha dado la gana Y no sabemos Exactamente Lo que tenemos que hacer Si me dicen Encuentro una nueva salida Supongo que será Ah, no Ir para arriba Que creo que esto Es ir para arriba ¿No? Aquí No le puedo Dar absolutamente A nada No es el final Del capítulo 3 Todavía Voy a intentar Entrar por allá Porque aquí hay algo Que no me está cuadrando Nada No puedo darle A ningún botón Del ascensor No puedo moverme De por aquí Por aquí no puedo pasar Desde luego Esto no lo puedo usar Y esto no lo puedo usar Madre mía ¿Por qué Manu se reinicio Hasta el capítulo 3? No lo sé No lo sé No tengo ni idea De por qué se reinicio Hasta el capítulo 3 De hecho Es algo que ahora mismo Me está dejando Completamente loco Porque Estoy viendo Que no tengo Ningún tipo de salida Para irme de este lugar O sea Es que está todo cerrado De hecho Se supone Que deberíamos Poder empezar El capítulo 5 Pero tal como Se ha actualizado Yo he dicho Venga va Lo actualizo Y empezamos a jugar Y me ha dejado aquí Pero me ha dejado aquí Encerrado Porque es que No hay No hay por dónde salir Están todas las puertas Cerradas Están todas las puertas Cerradas A ver Boris Boris por favor Por favor Boris Yo antes le podía pegar a Boris No sé Vale cierro Vale puedo ir ahora Voy al piso K No sé si esto Igual si eh Antes no me dejaba darle Ahora si Esto se encuentra Una nueva salida Para encontrar la salida Y tan diferente Espera Está bajando otra vez ¿Por qué está bajando otra vez? Nivel 9 Solo tienes que seguir Aquí están pasando Cosas muy raras Aquí están pasando Cosas muy raras Saco un ángel Me está devolviendo Para abajo Pero no está pasando Lo que pasó la otra vez De que Nos empujaba Hacia abajo Con el ascensor Y todo eso ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No lo entiendo tío Vale Tengo que hablar Con el ascensor Creo que Volvemos a estar En el principio Pero Eso sería una oportunidad Para conseguir el arma Por cierto Que no la conseguimos En el directo anterior Podemos verlo Por la parte buena ¿No? Por lo menos por ahí En fin Se supone que es por aquí Esto no lo puedo tocar Esto no lo puedo tocar Y esto tampoco Lo puedo tocar Me ha traído Directamente aquí De nuevo Oye ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ay Dios mío Espérate 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No es posible No es posible Que esté ocurriendo Lo que está ocurriendo Vamos a ver No se abre ninguna puerta Ábreme ¿Qué es esto ahí? ¿Por qué estaba atrapado Del ascensor? ¿Y por qué sales? Normalmente debería Boris salir del ascensor Si siempre estaba ahí cagado O es que esto era al principio Boris ¿Vas a abrir tú? Se está abriendo No me está dando Muy buen rollo Esto que está pasando ¿Eh? No me estás dando Muy buen rollo Vale Esto es la parte Ah, vale, vale Aquí sí que salía Sí que salía Es verdad Que es cuando descubre Que hay otros Boris Y que está experimentando Con ellos Mira a tu alrededor No sé mucho de eso Para hacerme hermosa Cualquier cosa que no sea perfecta Quedó atrás Tuve que hacerlo Ella me hizo No entiendo Están pasando cosas raras ¿Eh? Están pasando cosas raras ¡Ah! Que era muy mala gente Ali Ahí está otra vez Bueno, por lo menos Ahora vamos a leerlo en español ¿Qué le ocurre con esta? Ahora llegamos a la pregunta A ver ¿Qué pregunta? ¿Te mato? ¿Te destrozo para deleite De mi corazón? ¿Latino? Las opciones de viejas Son inaguantables ¿Cómo es una chica Para elegir? Toma este pequeño fenómeno Por el momento Se arrastró aquí Derrabando su tinta Contaminada A mi puerta Podría haberme tocado Podría haberme empujado ¿Sabes lo que es? Vive en los charcos oscuros Es un zumbido Sonando claramente Recuerdo tu memoria Nadando Como peces en una pecera Creo que no voy a leerlo Porque podéis verlo vosotros también ¿No? O sea que No voy a dejar que el demonio me toque de nuevo Pero yo elegí el camino del demonio Te evitaré por ahora Mejor aún Te dejaré subir y salir de este lugar Si primero me haces un par de pequeños favores O sea Tenemos que hacer todo el capítulo 3 Cien por cien Vuelve al elevador Tenemos trabajo que hacer Vale Ya va a cerrar Ok Nos piramos Nos piramos Nos piramos Vuelve al elevador Vamos allá No sé que está pasando ¿Vale? Ha ocurrido cosas raras Cuando he empezado con esto Como que No me dejaba salir Después he conseguido subir de nuevo Y estaba Y tal como he subido Me ha vuelto otra vez a bajar Puede que sean Cosas de Errores en la partida guardada También No tengo ni idea ¿Eh? Pues es como si se hubieran Juntado cosas Después no salía Del ascensor El Iba a decir Goofy En fin Mejor tienen hambre Le une alguna pieza de repuesto Toma la llave inglesa Ok Vamos allá Le une 5 herramientas especiales Y esto tengo que conseguirlo Una regla que todos conocemos Y respetamos de aquí abajo Vale Sea como sea Tenemos que ir al nivel K Y pillar la caga de herramienta Ok Espero que no haya más cambios ¿Vale? Desde el capítulo 3 Que igual puede ser porque hayan Hecho cambios en el juego Cuando han sacado el capítulo 5 Igual que hicieron con el capítulo 1 y 2 También Las cagas de herramienta ¡Ay! Me cago en tu madre Me cago en tu madre la perra ¡Qué susto me ha dado esa cosa! Y mira que lo jugué el otro día La semana pasada Tío No me lo puedo creer Yo me lo puedo creer chaval Tú ¡Ay! ¡Fuera! ¡Para tu casa! ¡Madre mía chaval! Tenemos que buscar la caga de herramienta ¿Vale? Voy a pillarme la tinta por aquí Y ahora por aquí detrás Que no me acuerdo De todas las cagas de herramienta Pero habrá que buscar en todos lados Ahora En fin Como siempre Creo que tengo que encontrar las tuercas Voy a mirarlo Es que hay una parte De De este episodio Que sí que está terminada ya Y no hay que volver otra vez a repetirla Pero hay otra que sí Que sí que hay que repetir Porque es que no queda otra ¿Sabes? Porque es que no me dejan Ni acceder al capítulo 4 Que eso ya es raro Porque ya viste que me lo hice el otro día Pero bueno Lo intentaremos A ver qué pasa No sé dónde están las cagas de herramientas De nuevo Luego vuelvo a buscarla Además creo que cada vez que vuelve a empezar una partida nueva Te pone algunas cosas ¿No? En sitios diferentes Así que es lo que toca una vez más Vale, vale, vale Está en la juguetería Están diciendo Eh... La caja de herramientas ¿De qué? Mira, ahora sí que podemos leer todo esto Si queremos en español Cosa que... No voy a hacer Porque ya lo miramos La última vez también Miramos para acá Venga, va La juguetería Las cajas de herramientas A ver si abro esto Es que esto no es, ¿no? O sí Ah, sí, sí que es esto Sí que es esto Lo que tengo que abrir Vale, este lo tiene Ahí creo que había una Estos boris Ya estaban la última vez Esto no Vale, tenemos Un monstruo de tinta por acá Y por acá Tenemos otra Vale Las tengo todas Esto por cierto Me los tenía que cargar Lo que pasa es que todavía no puedo Vuelve al ángel Tengo que darse la idea Y ponérsela en el buzón Por cierto, ¿cómo era para poder Conseguir Ah, en la juguetería Había que hacer Lo hago ya Y lo pongo ya Del tirón Ya que estoy Para poder coger la metrilleta ¿Vale? Porque es algo Que no pudimos hacer La última vez Y que quería hacer No era aquí Era un poco más para adelante Si no me equivoco Aún así Tengo que volver aquí Pero... Bueno, ya que estoy Así no me olvido Luego de hacerlo ¿Sabéis? A ver Era por esta parte Si no me equivoco Estos bendis Todavía hay que cargárselos Es cierto Estaba aquí Era aquí Era aquí Era aquí En algún sitio Creo Creo que era aquí Espérate ¿No era aquí? No, era un poco más para adelante Puede ser Hostias Es que claro Estos bendis Se supone que me los tengo que cargar Pero todavía no Cuando me los mande Antes no puedo Era aquí tampoco Aquí tampoco era ¿Dónde era, tío? Más para adelante todavía Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Vale Tenía que ponerlo Con la forma De la máquina de tinta Que ya está así Pero bueno Voy a cambiarlo Y lo vuelvo a poner Como debía Así Porque no hay otra forma ¿Verdad? Era con la forma De la máquina De acuerdo Vamos otra vez para allá Ahora sí podemos salir De esta parte Por ahora Tendremos que volver Pero bueno De momento Vamos ya A devolverle las tuercas A A el cengel Ok Tenemos el camino Del demonio abierto Todo esto lleno de tinta Cosa que no demora nada Porque siempre me imagino Aunque sé que no pasa De que sale algún monstruo De tinta de ahí Y puede salir un montón De ahí de esa parte En fin Que 100% Obligatorio Hacerse el capítulo 3 Y el capítulo 4 Pero bueno Capítulo 3 Tenemos cierta parte Ya terminada Además Como ya nos lo hicimos La última vez Hace una semana Sabemos Cómo hacerlo rápido Haremos capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Un poquito de maratón ¿No? Para que el directo Pues no sea tan corto No está mal tampoco No está mal pensado Porque si no Duraría unos 30 40 minutos Y tampoco se disfrutaría Tanto ¿Verdad? De esta manera Tenemos un poquito Más de tensión Y después Tócalo Lo fuerte ¿No? Lo de matar a Bendy En fin Vamos a Ey Pero ¿Por qué tú me puedes Dar y a ti no La primera vez? Vale Vamos a bajar Hay que tener cuidado No 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 Hostias 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 Claro Es que el ascensor No sabría Yo estaba ahí diciendo Vale Que me viene Bendy Pero es que el ascensor No llega Y todavía Todavía no se ha ido ¿Eh? Todavía no se ha ido Y estoy por jugármela Me la juego Vale Vale Cierra 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 Hasta luego Bendy No veo He estado por ahí He estado por ahí He estado por ahí Lo hemos dejado atrás Lo hemos dejado atrás Chaval Ya empezamos a jugármela ¿Eh? ¿Era este nivel? No sé Yo es que No, tengo que ir al nivel 9 Es que le he dado al primer botón Que he podido Para dejarme a Bendy detrás ¿Sabes? Madre mía Chaval Madre mía Chaval No te preocupes Boris Que todo Va A Salir Bien Venga va Vamos a devolverle las cercas Les doy aquí Hala Guardamos la partida ¿Esto se abría? Sí, pero no hay nada De acuerdo Venga Vaya Gracias chicos Vale Hay que devolverle las cosas Vamos allá Siguiente Los inflados Solo están repleto de tinta espesa Me dan asco Tengo que querrármelos ¿Verdad? Sin embargo Esto es lo perfecto Para mantenerme unida Tengo algo que necesitarás Ok La jeringa Tengo que absorber La tinta De esa gente Tengo que ir al nivel 11 Para acabar con los buscadores Inflados Ok Ábreme Nivel 11 Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Tenemos que ir a por él ya Tenemos que ir a por él ya Chaval Ay que ganas tengo De enfrentarme a Bendy Ay de jugar capítulo 5 Ya De acuerdo Pero antes Toca algo un poco más difícil Que es cargarse A estos tipos Y pillar la tinta De acuerdo A estos No sé si se la puede sacar Ostras Pero hay que tener cuidado ¿Vale? Para que no me maten Tengo que curarme un poco Antes de continuar Enfrentándome a ellos Vale Ahí va Me ha costado Ha estado a punto De matarme Ha estado muy ¿Dónde vas? ¡Eh! No, 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 no ¿Qué? Me ha dejado solo Me ha dejado solo Este Boris, tío Vale Eh Voy a seguir este nivel Tú Vente para acá No te quedes ahí arriba No me vayas de acá aquí solo Tío Vale Uy, 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 uy ¡Eh! Se piró Se piró Se piró Creo que tengo que ser un poquito más rápido Pero le he dado Y claro Hasta que no sale del todo No le puedo dar Ok Este de aquí Vale No me ha soltado nada Seguimos moviéndonos Que no me aparezca Bendy, por favor Por la gloria de tu madre ¡Ay! ¡Ay! Cuidado ¡Ay! Cuidado ¡Ay! Cuidado que se ha llegado por aquí Que se escucha Que se le escucha, chaval Vale Vale Ok Tenemos más tinta La tarea está hecha ¿Ya está? Vale Vale Voy a pillar un poquito más de tinta Esto no saldrá a nada, ¿no? De acuerdo Vuelve con Ángel Ok Con Ángel O Alice O quien sea O quien sea, da igual Vamos para allá Espero que no se haya pirado otra vez Vale Está ahí, está ahí esperándome Está ahí esperándome Ok Que no me venga Bendy Eso es otra De acuerdo Nivel 9 ¡Uf! Vamos allá Vamos a hacer capítulo 3 Perfecto Consiguiendo la metralleta Si es que se puede Que eso es otra Eh... Y vamos a hacer capítulo 4 rapidito Y nos vamos al 5 ¿Vale? Es que no me ha dejado Empezar el 5 Me ha llevado de nuevo al 3 Y eso que llega A terminar el 4 La semana pasada Y lo guardé Ok, dame algo Vale Toma el desatorador Y ahora con esto Reparar los tubos de tinta Del nivel P ¿Puedo volver otra vez para el ascensor? Le doy aquí Reparar Tubos de tinta Del nivel P Vamos a ello No se puede agarrar la pistola En teoría Si... Haciendo lo que había hecho Debería poder Y digo debería Porque igual Tiene razón Pero en teoría Si En teoría Si que se agarra Vale Vale Cuidadito con esto Ok Esto es lo que tengo que hacer ahora ¿Vale? Arregla... ¡Ay no! Oh, 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 oh Corro un poco Corro un poco Corro un poco Corradito curarme un poquito ¡Ah! Vale No Oh Me mató Me mató Es muy complicado Que eras a esos tíos ¿Eh? No pasa nada Porque seguimos en el mismo sitio O sea que Esto de morir No influye en nada Simplemente Volvemos otra vez A este punto Y ese tío está ahí O sea Debería poder cargármelo rápido Entre comillas Vamos para acá Madre mía Lo que duran Por aquí no era Ah no Por aquí no era Por aquí no era Tengo que ir por acá Sí o sí De acuerdo Pues nada Pues vamos Me viene otro bicho Y ese otro No me debería Hacer Mucho daño Si quiero sobrevivir Oh Vale Pues ahora me lo he cargado rápido Ok chicos A ver Esto No, esto está bien puesto también Miramos acá Cuidadín Que va a salir algo de la tinta por aquí No No sale Ok Pues Vamos con esto Bajamos aquí también Y ahora Subimos en esto Se acabó Listo Tengo dos Y me faltan Cinco O sea Tiene que ser cinco Me faltan tres De acuerdo Pues vamos para acá Aquí en teoría Debería haber Al menos Uno O dos Este está pillado Así que este no lo puedo pillar Ok Aquí hay otro Cuidado Tenía que esperar Que saliera del todo Ah Me cago en tu madre Ya 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 Dame tinta A ver Con la tinta me recupero rápidamente Mmm Vale Ok Listo Vuelve con Angel Ah ya Pues he pillado tres solamente Y me dice que pille cinco Una traducción Un poco mala Pero bueno No pasa nada Vuelvo otra vez por aquí Ya está De acuerdo Que no venga Bendy Que no venga Bendy Que no venga Bendy Que estaría atrapado Completamente con él Eh Venga 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 Hostia ¿Dónde está? Uh Que viene Que viene Que viene Que viene Vale De momento Bendy No viene Eso es buena señal Venga Abre de una vez Vamos al nivel nueve Nos queda una tarea más Creo O dos Que suerte Hola Manu Te mató Felicidades por lo de Vaya Gracias Guardamos otra vez Cada vez que me ponen Me guardan Y así me quito de tonterías Ok Hola ¿Dónde está la biblioteca? ¿Ves los demonios sonrientes? Vamos a eliminarlos ¿De acuerdo? Ah Ahora me tengo que regalar Los Bendy de arriba Venga va Ok El hacha Con esto sí que me lo había cargado Un poquito más rápido ¿Eh? Tenemos que ir al nivel K Y juguetes celestiales Y crearme todos los Bendy's No puedo dejarme ni uno ¿Eh? No me puede pasar lo mismo Que me ha pasado el otro día Que tardamos un montón en hacerlo Nivel K Vamos a crearme todos los Bendy's Que veamos Tengo que crearme de hecho A 15 Bendy's Hasta que me diga Ali Y ya está Manu espero que estés feliz Gracias Eh Eh Ahí va Ahí va No No, 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 no Cómete Ey Ey Que está por aquí chaval Está ahí, está ahí andando Está ahí andando Se le ve andando ahí justamente Se le ve andando ahí justamente tío Vale, 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 vale Le voy a dar un poquito más de brillo Ya que estamos, ¿vale? Avanzado No, en avanzado no era Era en Eh Configuraciones Le voy a dar un poquito más de brillo Para que vosotros lo veáis Un poquito mejor Ahí está Ahora creo que sí Pero pírate ya tío Pira Uy, 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 uy Se está poniendo todo esto negro también ahora Yo no me salgo de aquí hasta que se pire, eh Yo no me salgo de aquí hasta que se pire Se va, se va, se va, se va Creo No se va tío, sigue aquí Está rondando tío Ahora Se fue Se fue Vámonos Lo que pasa es que viene a la dirección hacia donde está Ay Aquí tenemos uno Venga Uno menos Me quedan catorce Ok Eso ha contado Vale, 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 vale Lo que pasa es que no le va a gustar nada Que vaya que rándome Ah No Uf Que me he juntado con dos tío Que me he juntado con dos del tirón Vale, 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 vale En el nivel este Allí creo que había alguno Que no estoy seguro del todo, la verdad Tengo que mirarlo, ¿vale? No puedo dejarlo así como así por si eran moscas Que si después tardamos mucho más Y nos liamos la cabeza Y no sabemos si Están todos Si no están todos Si hay alguno que me falte Prefiero mirarlo todo De cabo a rabo Y olvidarme Vale Aquí No En esta parte Puede ser que sí A la derecha Eh No, ¿verdad? No Ok Ok, no hay ningún bendy Tenemos que mirarlo igualmente Y ahora vamos a la juguetería Hay que tener muchísimo cuidado Porque bendy Va a estar al acecho, eh Todo el rato De acuerdo Vamos allá Esto afuera Eh Aquí me vienen más demonios Este fuera Este fuera Los Boris, ¿no? Los Boris son buena gente Tú fuera también Y no hay más muñecos de cartón de Boris Vamos a ir a por Los que están aquí al principio Vale Otro menos Ok Venga, rápido Venga, rápido Que no me aparezca, tío Tengo aquí una Un cuarto de este para esconderme Pero No me puedo dejar ni uno, ¿vale? Este fuera ¿Cuántos me quedan? Me quedan nueve Son nueve más Digamos que ocho No me deja ninguno, ¿no? Ok Uf A ese le tengo que meter dos tracazos Para ¿Eso está con la máquina de tinta? Sí Vale Vale, me quedan ocho exactamente De acuerdo Me puede aparecer Bendy por aquí en cualquier momento también, ¿eh? Y es un área muy abierta Y de la que como me aparezca Probablemente No voy a poder Escaparme Bueno, va Aquí tenemos una Un sitio para esconderse Vale Ok Ok, 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 ok Aquí hay tres De acuerdo Me falta uno solamente Me aparece un monstruo de tinta Y el último Supongo que estará un poco más para acá Digo yo Aunque me da a mí que no Me da a mí que no Me lo he dejado ¡Oh! 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 No, no hay donde esconderme No hay donde esconderme ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Estaba ahí, tío Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí, tío Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Venga ya, chaval ¿Dónde estoy ahora? Me sigue quedando uno, ¿vale? Dios mío Qué miedo, joder Perdón, perdón, perdón por el lenguaje Es que, pero Qué miedo, tío Qué miedo, tío, estaba justo ahí Y por qué he tenido que asomarme Por qué he tenido que asomarme Justamente ahí Vale, tenemos que buscar el bendy que nos falta, eh Tenemos que buscar el bendy que nos falta Es que ha aparecido de repente, tío Ha aparecido de repente, no, no, no estaba Las paredes llenas de tinta ni nada, tío Ha sido brutal, ha sido brutal Ha sido brutal Vale, todo eso está roto, tengo que buscar El que no está roto todavía Claro A saber dónde está, el que aún no está roto Siempre nos pasa lo mismo, eh Siempre queda el guro Miro para atrás Por si acaso me lo dejo O algo Porque no entiendo Debería estar Debería que estar todos ya, eh Creo Creo que debería que estar todos Creo que debería que estar todos Vamos a mirar bien, ¿vale? Vamos a mirar bien por esta parte ¡Ah! Ahí está Ahí está el que falta Ahí está el que falta De acuerdo Ahora sí Nos vamos Yo me escondería si fuera tú ¡Sí! Vámonos ya Vámonos ya Vámonos de aquí Que ya Ya la estamos liando Ya la estamos liando con esto, chaval Venga, 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 venga Veníos para acá Este ya lo tenemos Vámonos, 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 vámonos No me va a dar tiempo, ¿verdad? No me va a dar tiempo Antes de que vuelva otra vez a aparecerse delante de mía Es que me lo estoy viendo Es que me lo estoy viendo Que nos va a aparecer en cualquier momento Esto de aquí Le doy por si sale algo Vale, 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 vale Tengo que tener en cuenta que siempre Hay un sitio donde esconderse Pues Hay que tenerlo delante Esos ruidos, tío Esos ruidos, chaval Esos ruidos, chaval Vale, 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 vale No tengo donde esconderme, eh Ah, sí, sí que hay Sí que hay un sitio ahí Sí que hay un sitio ahí Me espero por si aparece Si aparece le doy directamente Me meto en la puerta Y si no ya me voy, eh Es que el elevador te da muchísimo en volver ahora Venga Venga, chaval Venga, chaval Ok Ok, 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 ok Vamos al Al piso 9 Ah Vale, nos queda solamente Ir a por los corazones de demonio Uy, voy a quitarme esto Bueno, no me lo puedo quitar porque se me va a quedar sin batería Lo voy a ir pronto Pero bueno, en un rato me lo quito, vale Eh, tengo que ir a por los corazones de demonio Y Ya terminaré con el capítulo 3 Y solamente me faltaría el capítulo 4 Que es el más corto de todos Realmente Eh, y después vamos al capítulo 5 Obvio, al último Ok, vamos a entregarle esto Han acabado descontrolados Estoy tratando de llevarme a la oscuridad No permitas que se lleven a tu ángel Uno por uno Apláctalos de barro Mátalos Oh, oh Vale, que vienen otra vez, ¿verdad? Venían aquí los bichos Vale, vale, vale Había una manera de cargárselos rápido Quedarse en la escalera Sí Esto me lo hago Esto me lo hago Esto me lo hago Venga, 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 venga Vale 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 Uno menos Ostras Ostras, 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 ostras Uff, me queda solo este, ¿eh? Uy Vale, vale, vale Se acabó Vale, bien Me gusta el silencio, ¿o ti no? Vuelve al ángel Venga, va Abajo, abajo, abajo en el abismo En teoría Está todo como deberíamos tenerlo Para poder conseguir la metrilleta, ¿vale? Un poco de poder de fuego Pertenecía a alguien muy especial Vale Voy a esperar un poco Antes de pillarla, ¿vale? Porque en teoría Se deshacía Espero poder pillarla ¡No! Creo que es mentira, tío Lo de la metrilleta, ¿eh? Lo tenía todo hecho Lo tenía todo hecho ya Lo tenía todo hecho Y no he podido pillar la metrilleta No puede ser real No puede ser real Es imposible Va, 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 va Al final llega a donde yo, Drew Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Pero no me spoileé No spoileé a los demás Que todavía tenemos que terminar Este capítulo Y irnos al Cuatro Terminar el cuatro Y empezar el cinco Por suerte Por suerte va a ser fácil Va a ser El cuatro Es lo más fácil De todo ¿Vale? Pillamos un corazón El proyeccionista Lo tenemos por ahí Por aquí abajo Teníamos Algo, ¿no? ¿Tiene una válvula o algo? Bueno, en fin Sea como sea Creo que teníamos que mirarlo igualmente Así que vamos a pasar por aquí No, no era en este Era en el lado contrario Vale, va Ahora mismo lo miro Oh, shit Eso de verme tan rápido No es bueno Hostia, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene de verdad? Que este no se la juega conmigo A ver Va, 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 va Vamos a pasar por aquí Un momento Le damos a la válvula esta ¿Para qué sirve la válvula? No lo sé Sé que se le puede dar Y yo siempre le doy No sé si cambiará algo El darle a la válvula O no darle Manu Puede aparecer en cualquier momento Vale, el proyeccionista va para allá Así que voy a tratar de ir Por el lado contrario Esperando Que no me pille Por cierto Porque sería muy chungo Que me pillase Sería muy chungo Los corazones cada uno Están en un sitio Completamente distinto Así que eso también Tenemos que tenerlo en cuenta Vale Vamos a venir por aquí A ver Guau, cuánta oscuridad Vale Vale, tenemos dos corazones Vale Y el proyeccionista va por ahí Oh, oh No, 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 no Oh, shit Oh, shit Viene para acá Corre, 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 corre Vale Vale Oh, shit Oh, shit Oh, shit ¡Ah, mierda! ¡Mierda! No 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 me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, chaval Ha ido a por mí directo, eh Ha ido a por mí directo, tío Ha ido a por mí directo Vale, tenemos Tenemos tres corazones Tengo que conseguir cinco, vale O sea que nos quedan dos Nos queda uno Oh, shit Pues nada, chaval Nos pilla, nos pilla, nos pilla, nos pilla Nos pilla Porque se mueve más rápido por aquí Que yo Y tengo que venirme a la escalera Para que no me pille Y si no estoy muerto Vale Por aquí no viene, ¿no? Sí, sí que viene ¡Ostras, que no viene! Claro que sí que viene Uy, cuidado, chaval Uy, cuidado, chaval Uy, cuidado, chaval Uy, cuidado, chaval Que sí que venía ya, eh Que sí que me venía el tío Vale Vale, 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 vale Un solo corazón, ¿vale? Un solo corazón Vale, venga, va Vamos al lío Vamos al lío, chicos Vamos al lío Vale Me voy a meter por aquí Donde no me pueda ver con la luz Mientras tanto Siempre se mete por el mismo sitio Corre, 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 corre Vamos por acá A ver si encontramos el último corazón Antes de que me encuentre con él de nuevo Vale, corre, 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 corre Ahí no está No, ahí no está A ver por aquí Aquí no está el corazón tampoco Dime que está por esta parte ¿Puede estar aquí? ¿Puede estar aquí? ¿Puede estar aquí? No, no está aquí tampoco Y aquí tampoco Tío, me estoy cagando vivo, eh Porque Oh, aquí está Vale Nos tiramos Oh, shit Uh, chaval Uh, chaval Venga, va Tengo todos los corazones, ¿vale? Solo tengo que dejar que este pase E irme de aquí de una vez Venga, va Va, 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 va No sé si este Me voy ya Antes de que se gire Me piro de aquí Dios, 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 Dios Venga, 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 venga Que viene por ahí otra vez Vamos para acá Nos piramos de este lugar Y nos vamos Al capítulo 4 en breves Porque falta ya nada Me podríamos dar si queremos Pero nada, que se va No me deja leerlo Si me leo un poco, tío En fin, sea como sea Venimos por aquí Vamos a subir ya de una vez Por esto Y nos piramos de este sitio, tío Venga, va Esta me ha sido mucho más rápido Que la última, ¿verdad? Nos vamos a la planta número 9 Y que ya que casi acabamos Con el capítulo 3 Es el mejor Nunca van a leer los mensajes Sí que los leo Los estoy leyendo, chicos Lo que pasa es que no puedo Estar comentándolos todos Porque estamos en un juego Y... Obviamente tenemos un objetivo Y vamos a hacer ese objetivo Y los leo Pero no los comento todos, ¿vale? Y no los leo todos tampoco Obviamente tampoco puedo decir Que los lea todos Porque no soy un dios Y no soy un ni presente Y no he puesto esto a la vez Pero... Eh... De vez en cuando pues Miro y os leo, ¿sabes? Juega a Mini World Sí, yo he disfrutado mucho El tiempo junto Vuelvo al ascensor Sí, pero ahí suena... Suena que no es ángel del todo, ¿eh? Venga, vámonos Y si te voy pegando ya Igual... No te tengo que matar después ¿Te quieres morir? Me parece que no, ¿eh? Los cielos están a la espera Sí, pero no voy a llegar A ningún lado Estoy seguro de que... No, no, no ¿Ves? Ya, ahí está Qué mala gente es, tío Qué mala gente es ¡Ay! Mira, por ahí está Por ahí está Bendy Por ahí está Bendy, tío Bendy Bendy, sálvame Muérete, tío Muérete, Boris Es tu momento Así no tengo que matar después Nada De mi manera Páralo, páralo, páralo Lo necesito en mi interior Para poderse después otra vez Vale Pues se acabó El bony no se moría Con los palados que le estaba dando ¿Sabes? Ahí viene Ahí viene ¡Morris! Detrás tuya Ahí ¿Está ahí, Boris? Me parece que No hay manera de cambiar la historia El pobre Boris Lo sentimos, Boris Lo he intentado He intentado que no sufrieras tanto Pero En fin Ahora tienes un montón de golpes en la cabeza Y encima Ahí te va a transformar Sea como sea Estoy aquí Capítulo 4 Maravillas colosales Venga Nos falta uno Para llegar al número 5 Y terminar el juego Rescata a Boris Vale Pues lo rescato entonces Que me da que no va a ser Pero bueno Lo intentamos ¿Por qué no? Vale Por aquí Archivos Algo falta aquí Tenía que ir para acá Aunque no podía ir Para que me pidiera la rueda Y no tenía que dar doble vuelta Aquí no Aquí sí ¡Oli! ¿Qué tal? Madre mía ¿Cómo está esto? Indicernible Bueno Pillamos esto Y volvemos por acá Ponemos la rueda Y continuamos Bueno Hola ¿Qué tal? Ubica el pasaje secreto Hay que encontrar los libros Una vez más ¿Y dónde están los libros? Pues Este era uno de ellos Lo que pasa es que no es el primero Que tenemos que encontrar Tenemos que mirar Los libros Que están Pero que brillan ¿Vale? Si encontramos Un libro brillante Como este Es el primero Venga va Aquí veo otro Vale Segundo Venimos por aquí otra vez Tercero Vale Ya estamos Vale Chaval Aquí tenemos otro Y nos falta solamente Uno Que no debe andar Muy lejos Tampoco ¿Eh? Estaba por aquí ¿No? O sea Sé que estaba en esta parte Lo que pasa es que siempre Siempre pasa lo mismo Como están tan A ver Están un poco salidos De hecho Pero Pero debería ser más fácil Encontrarlo Ah Aquí Aquí Vale Estaba en el centro También De acuerdo Abierto Continuamos Entra en la oscuridad Vamos a venir para acá Esto está roto Falta una tuerca Venimos por esta parte Repara el puente ¿Y cómo reparamos? Pues lo primero Era abrir esto Y teníamos que pillar Algo de tinta Era Vale Pillamos la tinta Y nos venimos por aquí Introducimos la tinta Aquí Cambiamos Hasta que nos salga La tuerca Y le damos a la palanca Ahí va La tuerqui La poníamos Aquí Y ala Continuamos con esto Chicos No spoileis No spoileis Vamos a ver Que cool Que vaya a tener una nena Gracias Gracias chicos Ok Vamos allá Vamos allá Que guay Hola Ah vale Esto era normal No pasa nada Esto es normal Esto es normal Esto es normal Simplemente Te mete un poquito de tensión Porque estamos aquí En medio de De la nada Pero en cuanto Pasamos por aquí Se acabó Ya hemos cruzado No pasa nada Todo está bien De acuerdo Por cierto Undertale 2 Si o no Lo hago después En directo También Hola Que tal Como andas Por ahí va la maquina de tinta Que está bajando Sigue por este lado ¿No? Vale, Boris está teniendo problemas para canterarse de una sola pieza. Solo quiero irme a casa. ¿Cómo me voy a casa? Estos son los trabajadores de la fábrica. Y nos vamos a meter por acá. Que todo esto ya lo vimos la semana pasada. Continuamos, chicos. ¡Hola, Bendy! Ahí te dejo. ¡Nos vemos, chaval! Sigue por ahí. Ok. Ya se ha pirado. Yo estoy pasando completamente de él, ¿eh? Estáis viendo que estoy pasando las cosas. Y no estoy cayendo en todos los sustos porque ya... O sea, porque me acuerdo. Porque me acuerdo de ello ya. Pero... Por cierto, no. Por aquí no. Es simplemente un tío que está dándose golpe contra la pared. Pero la cosa es hacerse lo rápido para llegar al capítulo 5, ¿eh? Vamos allá. Hostia, tío, qué ganas. Qué ganas. Vamos a hacer las cosas muy rápido, ¿vale, chicos? Para poder llegar a ser al capítulo 5 ya. Ven arriba y mírame. A ver. Vamos para arriba. Venga, va. Ya casi. Vale. Vamos a esto. Durante 50 años, 40, he construido atracciones que escalonan la imaginación. Maravillas colosales como el mundo nunca ha visto. He ganado mi legado con sudor. Justo frente a todos. Inversionista de alto nivel, magnate de Wall Street, el impecable Joe y Drew me presenta al gran Bertrum Piedmore. Como Berti. Como si fuera su hijo. Puede que me esté pagando, señor Drew, pero tú no eres mi dueño. Te construiré un parque más grande de cualquier cosa que puedas concebir. Pero antes de ir a hacer referencias, señor Drew, sepa que este gran logro me pertenecerá. Solo a mí. Bueno, pues ya está. Y ese es el tío que veremos ahora convertido en un tío vivo. Que es un poco como que... Utilizó lo de la tinta también, o el maleficio de la tinta, o lo que sea. Para convertirse en parte de la atracción en el parque. En ser el parque el mismo, ¿no? Ok, llegamos por acá. Estos muchachos en el almacén juegan todo el día mientras yo estoy aquí limpiando todo después. Ellos se mantienen encerrados en su primera habitación trasera. Entonces, miren muchachos, les digo. Ustedes son inteligentes, ¿cierto? Aquí hay una idea. ¿Por qué no jugar estos juegos para abrir la puerta si gana? Será divertido para ustedes, muchachos. Y me ahorro el viaje hasta aquí todos los días. Ellos se lanzaron con un perro a la olla. Les digo, si este tipo no comienza a darse cuenta de quién es el veredero genio, yo me voy. Pillamos tinta por aquí. Creo que había que empezar con esto, ¿no? Vale. Vale, tenemos que jugar a estas cosas ahora. ¡Ay, no! ¡Ay, vale, vale, vale! Tenían que estar abajo del todo para poder lanzarlas. Vale. Vale. Esto lo tiramos. Vale. Esto lo tiramos. Y esto lo tiramos. ¡Perfecto! Listo. Y ahora el de la escopeta. Vale. Estos no. ¡Ah! ¡Se va! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! Espera, espera, espera. No estaba preparado. Ahora sí. Creo que... ¡Oh, no! ¡No! No puedo fallar ni un tiro. Si falla un tiro, no puedo hacerlo, ¿vale? No te pongas nervioso, Manu. No te pongas nervioso, Manu. Vamos allá. Venga. ¡Venga! Otra vez. Lo siento, chicos. No quiero liarla tanto. La otra vez me lo hice muy rápido, ¿eh? Ahora era aquí. Vale. Voy. No. No. Bueno. Parece que lo he conseguido. Aunque no lo he hecho todos. Así que ya está. Con esto me conformo. Vale. Le damos aquí. Tenemos uno. Ahora abrimos la siguiente puerta. No te pongas nervioso, Manu. Tú puedes. Gracias por la... Por animarme. Aunque, claro, como se... Como lo puedo leer dos minutos después. Vale. Se abre otra puerta. Es esta, es esta. Ok, ok, ok. Vamos para allá. Bueno. Esto es un poco chunguí, ¿eh? Vale, si tiramos la lata... Los podremos evitar. ¡Ostras! Vale, 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 vale. Ok. Ir para allá. ¡No, tío! A ver, así. Así sí. Venga, 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 venga. ¡Corre, corre, corre! Ok. Ok. Por aquí hemos pasado ya. Pillamos estas latas para lanzarlas ahora. Tenemos otro tipo aquí llorando. El creador nos mintió. Eh, funciona aquí en mi úlcera. La mitad de estas personas no conocen una llave inglesa de una apisonadora. Púesas de idiotas lo que son. Pasando el día en el almacén discutiendo sobre quién se supone que debe estar haciendo jugando juegos tontos. ¡Oh, nuevo miembro! Gracias a 1, 2, 3, 2, 1, 2, 7 Roblox. Tío, no me ha sido raro. Pero gracias por unirte aquí a la comunidad. Muchas gracias, de verdad. Espero que lo pases muy bien siendo miembro. Y que... Que sepas que voy a hacer un montón de cositas para los miembros. Que ya dije que lo haría esta semana cuando volviera. Y a partir de mañana vais a tener varias cositas muy guapias, ¿vale? Las anuncio mañana mismo. Es que lo tenía todo preparado, pero no podía hacerlo hasta ahora. Vale, hacemos así. ¡Corre! Vale. Ok, pillamos esto. Le he dado por acá. Y ahora es lo peor. ¡Uf! Me los he amazado aquí mismo otra vez. ¡Oh, oh! Cuidado. ¡Vale! Creo que me han visto, pero yo me piro por aquí. Y así no me pillan. ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Ok! Sé que ahora me voy a llevar la lata esta, pero se va a tirar en cuanto salga de aquí. Pero bueno, en fin. Mira, mira, mira cómo se tira. Ahí va. Y yo no la he tirado, ¿eh? Se ha tirado sola. ¡Listo, ok! Vamos a la siguiente puerta. Se está abriendo por aquí, si no me equivoco. No sé si era esta. No, era la siguiente. Es la de aquí. Vamos por esta parte. Aquí está. Vale. ¿Qué hago aquí? ¡Ah! Es la pelea. Toca, toca la pelea, toca la pelea, toca la pelea. ¡Esto! Es el tío que estaba hablando antes. Y el hacha... Debería estar aquí. Digo debería, porque es que de verdad debería. Ah, que esto lo activa. Vale. Vale, es necesario, ¿no? Darle para activarlo. ¿Puedo pillar el hacha antes? Por si las moscas. Voy a mirar si de alguna manera... Esto es para recuperarme la vida. Me las dejo, las latas. Ya me he pillado una antes, pero bueno, en fin. Le doy. Venga, va, empecemos. No es tan difícil. Un centro completo de atracciones. Cada uno más gracioso que el anterior. Hace que los ojos se vienen de lágrimas al pensarlo. ¡Tú dale! Sería una obra maestra. ¡Mi obra maestra! Ahí va. ¡Hola! ¡Qué feo eres, por Dios! ¡Epic! Tenemos que hacer que rompa esto, creo. Vale, vale, vale. Tú de ahí. Perfecto. Y así podemos pillar el hacha. Vale. Ahí está. Pasamos por aquí arriba. Lo dejamos sin un brazo. Y tenemos que venir para acá corriendo. ¡Me dio! Vale, no pasa nada, no pasa nada. Nos curamos. Ya tiene un brazo menos. Vale. Ahí va. Y por aquí no puedo pasar. Así que me piro para acá otra vez. Que no me va a dar tiempo. Vamos, vamos, vamos. ¡Uf! Ahí va. ¿Podemos saltar? No, no puedo saltar. No puedo saltar, no puedo saltar, no puedo saltar, no puedo saltar. ¡Corre! Vale. Me tengo que mover de aquí ya. ¡Uf! Me dio. Ok, venimos para acá. ¡Corre, corre, 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 corre! Vale. Otro brazo menos. ¡Uf! Chaval. ¡Ostras! Me la comí, me la comí, me la comí, me la comí, ¿eh? No me voy a dar tiempo. No, no me da, no me da, no me da para llegar, no me da para llegar. Tengo que esperar aquí. Ahí va, ahora sí. Bueno, por lo menos... No, no, no. No voy a poder, ¿eh? No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. ¡No puedo, no puedo! ¡Oh, oh! ¡Uh! Me dio. Vale, 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 vale. Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Le queda un brazo. Listo. Corre para acá. ¡Uf! Vale. Vale, 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 vale. Pero no consigo creármelo del todo. Le falta todavía eso de allí. Eh, eh, me falta una. Me falta una parte. Creo que la otra me la ha dejado, ¿eh? Sí, me la he dejado. No, 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 no. Vale. Que me dé. Pero yo me lo termino de cargar. Listo. Se acabó. Ahora tengo que pillar de aquí. Dale a la palanca. Y continuamos. Y continuamos. Me falta solamente una. Se salía por acá. Creo. Sí. Eh, me he quedado sin asia de nuevo. Eso sí. ¡Eh! Tenemos otro nuevo miembro. Tenemos otro nuevo miembro. Gracias, Papark2207, que se ha convertido miembro del canal también hoy. Ah, muchas gracias, Papark. Un besito enorme, tío. Y recordad que os tengo muchísimo aprecio a toda la gente, obviamente. Si en verdad os convertís en miembro, lo... Para mí muchísimo mejor. Voy a... Bueno, ya tenéis iconos nuevos, ¿vale? Tenéis iconos nuevos. Y además también tenéis un icono al lado del nombre. Cuando habláis, que es el que decirlo desde ya. Y además, espérate que tengo que volver a poner esta parte. Eh... También tenéis, eh... Eh... A partir de ahora una insignia. Que vais a ir conforme... Cuán más tiempo os tire de miembro, obviamente. Se vais mejorando. Y además también voy a hacer una visita en Discord desde mañana. Ya os había adelantado también. Pero hay varias cosas, ¿vale? Una de ellas va a ser chat con vosotros directamente una vez a la semana, ¿vale? Eh... Pero, o sea, chat de voz, quiero decir. Hablar con vosotros directamente. Pero... Hay alguna cosilla más que también os he desvelado. Lo digo mañana, creo. Si lo tengo ya listo, lo digo ya mañana, ¿vale? Gracias a todos, chicos. Los nuevos miembros. Un besote, tío. Y de verdad, que os lo agradezco un montón. Vale, va. Continuamos. 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 Juega mini-world. Que sí, que sí. Que mañana juego más mini-world. No os preocupéis. Que juego más mini-world. Uf. Venga, venimos por acá. Ah... Tenemos aquí... Espérate, 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 espérate. Fuera. Vale, ya sabéis lo que toca, ¿verdad? Para empezar, que no nos pille. Eso es una de las cosas que tenemos que intentar. Vale. Como ya digo, que no nos pille. Que ver no nos verá, pero que no nos pille. Ok. Venimos para acá. Vamos detrás de él. No pasa nada si vamos detrás de él. Siempre y cuando no nos mire con la luz. La luz no nos dé. Es lo importante. Uy. Creía que iba para allá, pero ya ha girado de repente. Ok. Esperamos un poco. Debería ir detrás suya, ¿vale? Voy a tomar distancia. Para que nunca me pueda ver directamente. ¿Vale? Venimos para acá. Corre. De acuerdo. Por ahora, nos hemos librado de él. Espérate. Voy a hacer la foto. Y después no voy a poder. ¡Oli! Ahí va. Tenemos la foto hecha también. Que no sirve para nada. Que no sirve una tontería, pero bueno. Le damos a esto. Y atentos ahora, ¿vale? En teoría no está. Pero va a estar. Y yo quiero comprobar una cosa, ¿vale? Y es que pasa... Si yo, al ir para allá, voy mirando para atrás. Porque en teoría me aparece por aquí ahora. Ahí está. Ahí está. ¡Oltras! Vale. Está bien conseguido. Está bien conseguido. Está bien conseguido. Pero... Lo siento mucho. No vas a durar mucho más. ¡Eh! Ahí va. ¡Se acabó! ¡Qué poco me gusta eso, chaval! ¡Ok! Pues una cosa menos de la que preocuparse, supongo. Venimos para acá. Le damos aquí a esta parte. Recordad que cuando hacéis miembro... Hay gente que está diciendo, soy miembro, pero no es así. Cuando le dais a haceros miembro... Ya os hará una insignia justamente al lado de vuestro nombre a hablar. Vale. Vamos para acá. A por Boris. Vamos allá. Se ha llevado el cuerpo de este también, ¿eh? ¿Verdad? Supongo que está haciendo como Alice Angel. Que es como que se mejora... Utilizando el cuerpo de los otros monstruos de tinta. Pues es una sombra. Que supone que es la de Boris. Pero después no lo es. Ya llegamos, ¿eh? Venga, va. Pues... Dame la sorpresa, venga. Vamos a empezar. Tengo que pelear contra Boris de nuevo. Antes de empezar el capítulo 5, ¿eh? Que le damos. Que le damos. Que le damos. Que le damos, chaval. Todo. Si no se lía. Y no pasa lo que creo que puede pasar. Atentos, ¿eh? Aquí tenemos algo de tinta. No la pillo todavía. La pillaré cuando me haga falta. Que siempre tengo ese error. Vale. Tengo que pillarle la tinta al Boris antes. Ahí viene, ¿eh? No os asustéis, que viene ya. Aquí en la oscuridad va a aparecer. Ahí está. Ahí va. Ok. Vamos a movernos un poquito, creo. Necesito... Un arma. Y la necesito ya. Vale. Tú rompelo todo, Ralph. Vale. Tinta. Oh, oh. Me va a pillar. Uy, chaval. Venga, vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío. Oh, oh. No. De aquí no puedo. De aquí no puedo, de aquí no puedo, de aquí no puedo. Cambia. Vale, tuerca no. Oh, oh. Tengo que conseguir... Vale. Esa es la llave inglesa. De acuerdo. Rápido, 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 rápido. 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 De aquí no viene, ¿no? Vale. Seguro el chaval, que es lo que yo quería. Vale, le metemos cañita. Oh. Lo tenemos. ¡Ostras! Me metió, ¿eh? Me metió, me metió, me metió fuerte. ¡Uy, chaval! ¡Hostia, chaval! Vale. Esto para acá. ¡Oh! Me he volvido a dar otra vez. Ya la estamos liando. La estamos liando, la estamos liando. Cúrate, 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 cúrate. Vale. Venga, 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 venga. Le doy otra vez. Listo. Empezamos con esto ahora. Va a coger ahora el carro. Pero si yo consigo esquivarlo, todo bien. Venga, 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 venga. Oh, chaval. Cuidado. Vale. Tengo que le pille el carro. ¿Eh? ¿Boris? ¿Boris? ¿Qué le pasa a este tío? Mirad, se mueve. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ostras, chaval! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Hostia! Vale. Lo he dejado tomogeado antes. Vale. Ok. Vale. Ahora sí. ¡Madre mía! Vale. Esto está. Esto está. Hemos acabado con Boris. Por fin vamos al capítulo 5. Y... Ice Angel. La versión demonio. Estaba muerta. En fin. Hasta aquí el capítulo 4, ¿vale? Toca capítulo 5, supongo. Digo yo. Aunque igual hay que hacer algo, ¿eh? Porque... Antes me ponía próximamente. Espera. ¡Cápítulo 5! No, espera. Como que próximamente. Como que próximamente. O empieza o no empieza. Creo que empieza. Sí que empieza. Sí que empieza, sí. Ponía próximamente, pero sí que empieza. Chicos. Definitivamente. Estamos en el capítulo 5 de Bendy and the Ink Machine. Todos la conocen. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Entonces hay más que nosotros. Nosotros ni siquiera existimos. Solo en pensamientos. Y el siguiente minuto... Este lugar. ¿Me vas a dejar salir de aquí? ¿Aquí abajo los extraños no son cosas buenas? ¿Cómo podemos confiar en mí? Soy de trabajar aquí. Yo no sé mi nombre. Así que yo soy de Alice. Pero no soy ángel. Vuelve a descansar. Hablaremos más tarde. ¿Qué? ¿Qué? Es un lugar. No hay que preocuparse. No voy a ir tan lejos. Solo hasta el nivel 6. Solo quedate aquí. Tengan un atención a Henry, ¿vale? Voy a volver al momento en que pueda. Lo prometo. Madre mía. Me está vigilando dando golpe como una. Ya parece mal día ahora, tío. ¿Por qué estás así? Debes tener hambre. He estado dibujando. Henry ha estado dibujando. Es todo lo que tenemos. Pues tinta. Y me parece a mí que este Boris no me va a dejar que a mí la beba. Te voy a aplastar. Creo que no le caigo bien. Creo que no le caigo muy bien, la verdad. Están pasando cosas muy raras, ¿eh? Sé que me estás mirando. Es un poco espeluznante. Tú eres la que escribe en la pared. Todos lo hacemos. Por alguna prueba de alma, aquí abajo es la única forma en que pueden ser escuchadas. Pero no quieres tocar la tinta mucho tiempo. Te puedes reclamar. Impulsarte detrás. Estuve jugando con cosas que no debería haber jugado. Y él estuvo aquí. ¿Por qué lo llamas Tom? Él parece responder a esto. Bueno, no creo que le agradezco mucho. Déjame mostrarte algo. Hace un tiempo atrás estaba mapeando uno de los niveles superiores. Cuando noté algo reflejado en un pedazo de vidrio. Antes del vidrio lo miré y en la pared detrás de mí había un mensaje oculto. Justo a la vista. Así que seguí buscando y encontré más y más mensajes en todas las partes del estudio. Pero no lo puedes ver con tus ojos. Solamente a través de esto. Es un vistazo. No sé quién lo está dejando, pero creo que saben cómo salir de aquí. ¿Oye qué hay? ¿A dónde irá todo esto? A ningún lugar. Yo sigo durante mucho tiempo. Solo me lleva en círculos. No creo que deba abandonar este lugar, Henry. Pero tal vez... Tú sí. Estaba un poco trocido mal. Por favor, déjame salir de aquí. Tom piensa que eres un peligro. ¿Y tú qué piensas? Yo... Yo creo... Yo creo... Tienes la esperanza que estaba esperando. Ve a dormir. Probablemente mañana será mejor. Ok. Eso fue estúpido, Tom. Eso fue estúpido, Tom. Ahora que te ha visto, es solo cuestión de tiempo. Antes de que nos encuentre aquí. Hola. Creo que Bendy se acerca, ¿eh? Y ese tío sigue cabreado conmigo. No solo podemos dejarlo. No es con el demonio de tinta justo detrás de la puerta. Podríamos irnos. Viene ahí. No, tío. No, tío. No. Tenemos que dejarlo salir. Me vais a dejar aquí, ¿verdad? Lo siento. Ya, vale, colegas. Escapa de tu prisión. Consejo, encuentra el tubo Hent. Encuentra el tubo Hent. ¡Oh! ¿Eh? Peg de Spoon. ¡Oh! ¡Oh, chaval! A ver, a ver, a ver. Dime más, dime más. Mira. Mira dónde. Espérate, voy a alejarme más. Porque... Mira aquí. ¡Ah! Aquí, 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 aquí. Tengo un tubo. ¿Y ahora podré romper esto? ¿Sí? Puedo romperlo. Oye. Está muy bien. Solo que creo que Bendy viene por esta parte. No estoy seguro de por dónde, pero viene, ¿eh? La llave inglesa no la puedo pillar. Ok. Vámonos de aquí. Chicos. Ahora sí. Empiezo al final de un segundo que... Ahora sí. Que no me veía. ¡Ah! ¡Qué nervios, tío! Eh, eh, eh. Vale. ¿Cómo le doy a continuar? Espérate, que se ha bugeado, creo, esto. Espera. Que me estoy... Me estoy moviendo... Con esto en pausa. No puede ser. No, no me lo creo. ¡Ah! Lo he bugeado. Lo he bugeado al minimizarlo, tío. Lo he bugeado al minimizarlo. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Espérate, 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 espérate. Es que como... Como cierre el juego ahora, igual la lío. Pero tengo que hacerlo, porque está bugeado, ¿sabes? Le doy otra vez, ¿vale? Le doy otra vez. Espero que no se haya liado. Espero que no se haya liado. Es que se ha bugeado. Se ha bugeado cuando lo he hecho. Jorge Gamer. Que sé que quieres jugar a Minibus. Que sí, que ya te he dicho mil veces que sí. ¡Ostras, chaval! Espérate, 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 espérate. Vamos a darle, ¿vale? Vale, estamos en el capítulo 5. Continuamos. Vale, 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 vale. No hemos vuelto atrás. No hemos vuelto atrás. No hemos vuelto atrás. Venga, va. ¡Ay! Continuamos. Venga, 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 venga. ¿Dónde nos hemos quedado? Bueno, esperamos un poco. Un poco más. Ahora. Ahora. Escapa de tu prisión. Vale. La cuchara. Tengo que mirar aquí. Ya lo sabía. Tengo que darle al váter. Pillamos el tubo. Rompemos esto. Ya no lo minimizo más, ¿eh? Los peces de tinta, por cierto. Que está... Me habéis dicho. Ah, no son de tinta. Son... Bueno, sí, sí, son de tinta. Son peces dibujados, chaval. Son peces dibujados. En fin. Peces de tinta. ¿Vale? Ya podemos continuar. Hay algo que tenga que ver por aquí antes. Sígueme. Oh. Vale. Vale. Ok. Aquí algo más. No. Continuamos. Vale. Vale. Cerramos esto. No hay nada en las paredes. Supongo que solamente podré ver algo en las paredes cuando haya algo de tinta dibujada en ellas. Vale. Justamente está pasando lo que yo ya sentí que iba a pasar. Que en los suelos estos llenos de tinta iban a aparecer los monstruos. Ok. Por ahí se va. Se va Alid y Tom. Y por aquí parece que hay algo. Pero lo que no es si podré utilizarlo. Si hay de aquí... ¡Ah! Vale. Vale, 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 vale. Vale, puedo subir. Puedo subir, pero me voy a subir por aquí creo, ¿no? ¿O no? Espérate. Miro esto. ¿Hay algo dibujado? No. ¿Me puedo subir de alguna manera? Espero que sí. Eh... Eh... No sé cómo subirme. Espérate. Si me subo el barril y del barril aquí adentro o qué. No, creo que no. ¡Ostras! ¿Cómo me subo esta cosa? O igual no me tengo que subir. Miramos bien. ¡El hacha! ¡El hacha está ahí! ¡El hacha está ahí! ¿Puedo romper esto? No. ¿Podría abrirlo de alguna manera? Igual puedo abrirlo de alguna manera. La palanca debe hacer algo, tío. Vale, esto sigue bajando. Vale, ahora sí que me podré desmontar, supongo. Pero, tío. Ese hacha, tío. Ese hacha. Ese hacha. No voy a poder pillarla, ¿verdad? No voy a poder pillarla, tío. Es que es mucho mejor que el tubo. Pero bueno. Si no se puede, no se puede. Y ya está. Venga, va. Nos vamos a pirar ahora. Ok. Eh... Esto lo tira. Ahora, 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 ahora. Vale, sigue por el río de tinta. Ah, vale. Tengo que dejar pulsada la... La palanca para continuar. Vale, 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 vale. Ok. Nos piramos de aquí, chavales. Nos piramos de aquí, chavales. Que llegamos esta vez y vamos a llegar al final. ¡Ah, qué guay! Espero encontrar al inicio, Tom, antes de que sea tarde. Han bajado por ahí. Pero creo que... Yo voy a seguir por allí. ¡Uh! Ahora se atascó en la rueda. ¿Qué? No. No, no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! No. 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 No, 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 no. Está por ahí. Está por ahí. Está por ahí. Hay un bindi gigante por ahí. Si paro... mira chaval, mira chaval ahí se mueve, no, 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 no vamonos, 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 vamonos vamonos, vamonos, vamonos esta en el rio, esta en el rio ostia y es gigante chaval eh eh, no, 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 no oh oh, oh oh nos piramos, nos piramos se me ataca la tinta en las ruedas venga rápido, 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 rápido otra que viene por mi directo eh viene, oh oh oh, otra vez no esta otra vez la mano vamos uuh no se donde esta se esta escuchando cosas muy raras tío me voy a parar mas veces verdad si y ahí viene ahhh que viene, dale uff tío 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 tío, tenemos que llegar al sitio ya eh No Pero otra vez, no Sigue, 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 sigue No quiero ni mirar para atrás No quiero ni mirar para atrás, sigue hacia delante Se lo escuché demasiado cerca, tío Está demasiado cerca Va a estar un buen rato, me ha dicho Vamos, vamos, vamos Oh, oh, otra vez Ahí está otra vez Creo que ya llegó al final, eh Vale, tenemos a una de las sombras Estas de por aquí Dime que no se atasca más Dime que no se atasca más Monstruos, no Madre mía, ¿cómo está esto, no? Es gigante, colega Hemos llegado Hemos llegado Hemos sobrevivido la mano gigante de Bendy Dios mío Uy Ah, se ha roto, se ha roto eso No puedo volver atrás ya, eh Aquí debajo Somos pecadores Vamos a mirar si algo Que podamos ver Una vez Espérate No sé No sé qué pone En aquella parte Vamos a mirar Si se puede entrar En las casas estas, ¿vale? No Creo que no Me da que no se puede entrar El creador nos mintió Eh, una vez las personas Una vez personas Ahora caídos En Debo acercar un poco más Porque no lo veo bien Caídos en Es que no se ve en nada Desgracia Ok ¡Ostras! Traicionado, abandonado Confío en ti Te di todo Y me dejaste pudrirme ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, chaval Que yo no te he hecho nada ¡Ostras! Tú corre 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 Cuando me cure Entonces seguiré dándole Bamporrazos A ese tío Tengo que huir un poco Ahora, ahora sí Estoy preparado Vamos Corre, corre Otra vez Corre otra vez Corre otra vez Corre otra vez No te pares Vale Vuelvo otra vez No, no me mires Mantente lejos Me mentiste Dijiste que sería libre Bueno Te liberaré ahora Libera tu cabeza De tus hombros Oveja, oveja, oveja Es la hora de dormir Le clavo el hacha en la cabeza Tom me ha salvado la vida Uy, chaval Uy, chaval Vale, me ofrece el hacha Parece que ahora le caigo un poco mejor Uy, eso estuvo cerca Tiene suerte que estuviéramos en el vecindario Uy, chaval Uy, chaval Viene por ahí, ¿verdad? No lo creo Los buscadores y los perdidos Construyeron este lugar Sammy debe haberlo mantenido de raya Ahora que se ha ido Parece que estamos aquí para pelear Prepárense ¿Vienen más? Oh, oh Vale No se mueren No se mueren No se mueren No se mueren Uy, chaval Oh, oh Y vienen monstruos ya Andando para acá Vale Vale Corre 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 Ostras Ostras Que liada Dios 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 Cuidado Vale Vale Por detras Dios Mío Que nos vienen Por todas Partes Creo que Bendy Está un poco Cabreado Con nosotros ¿Eh? Uy, estoy mal Estoy mal de vida Estoy mal de vida Estoy mal de vida Vamos Ahí vamos a Boris Vienen más Esos son nuevos Estos son nuevos Tienen cascos No No, 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 no He muerto, tío He muerto He muerto He muerto una vez He muerto una vez He muerto una vez Continuamos Vale Sigue luchando por mí Vale, 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 vale Dios Dios Más todavía No, no, no Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Me muero Estoy a curarme un poco No paran de venir, eh No paran de venir todo el tiempo ¡Hostias! Vienen por todas partes Dios, 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 Dios Me muero, me muero Me muero, me muero, me muero No puedo dejar de moverme No puedo dejar de moverme No puedo dejar de moverme Si me tengo que mover Estoy muerto Vale ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dios! Ok Vamos a por este también ¡Dios, chaval! Parecían pocos, ¿eh? Parecía que nunca iba a haber un capítulo realmente de acción Pero este no es Este no es, pero mucho, tío ¿Ya? ¿Se acabó? Se acabó Se acabó por fin Bien, son todos Pero vamos a ver por dónde van a trepar la próxima vez Se va a ver que nos mantendamos juntos de ahora en adelante ¿Creéis que puedes liderar el camino? Bueno Lo puedo intentar, chavala Ok Cuidado acá, ¿eh? Oh, shit Ya no voy con ellos Definitivo Que ya no voy con ellos Por eso quería que fuera adelante Qué mala gente, tío Vale Y me he quedado sin Asia de nuevo también, ¿eh? Vale Hola ¿Puedo volver a utilizar esto, no? No hay ningún escrito ahora mismo Vale, si tuviera un poco de tinta, tío Podría llegar a hacer tuberías ¿Tuberías? ¿Tengo que hacer tuberías en serio? Lo miraremos enseguida Pues sí Me va a tocar hacer tuberías Definitivo Ahora esto es interesante Vale Dren el pasaje Consejo Encuentra los tubos perdidos Vale Encuentra los tubos perdidos Lo que comenzó como una máquina Solo para modelar figuras de tamaño real Ahora parece estar al borde de la magia Más que de la ingeniería Aunque señor Dreyu sigue convencido De que son la misma cosa El proceso de pasar la película De dibujo animado a través de la máquina Para que las figuras se impriman Está yendo bien Hemos tenido éxito Una nota extraña La primera figura que se creó Fue un intento fallido De la semejanza del personaje llamado Bendy Desde ese momento No han surgido otro intento De esta figura en particular Y el que sí lo hizo No lo sé Simplemente hay algo Poco mundano en él Vale Tengo por aquí Una figura de Boris Esto Estaba Ah si era por ahí Por donde había ido antes Tengo que encontrar tinta Vale Aquí hay un montón de tinta Desde luego Pero no puedo pasar por aquí Necesito tinta Para poder hacer los tubos Miramos por acá A ver si hay Ostras chaval Todavía tengo aquí Esto en el pecho Chaval De lo que ha pasado antes Es el mejor Gracias Ey Esto se puede abrir ahora Guardamos Y le damos a esto De alguna manera Creo que estará saliendo tinta De algún sitio No sé Ah se abre esto Administración No me puede ver No me puede ver aún No me puede ver aún Porque no tengo que defenderme ¿Sabes? Vale Tenemos un calma fuerte No podemos Está pasando creo No sé dónde está Vale Está por ahí andando ¿Eh? Un pequeño memorándum Para toda la oficina De administración Han comenzado a circular Lumores Que no podemos Dolear más La idea de que La pena tiene alguna Difficultad financiera Es falsa Y una mentira difamatoria Contra los otros Se sabe que Algunos competentes No confiaban En mi liderazgo Como líder Siempre manejo el barco Guiando nuestro destino Mirando el panorama completo No es necesario Que ustedes se preocupen Por cosas tan complicadas Simplemente hagan lo que sea Que hagan Y confíen en su líder Que soy yo Vale Vale Tengo que seguir buscando la tinta Wally Franks Aquí voy a beber Bueno Así que resulta que Es mi día de suerte Llegué a limpiar Alguna de la oficina Alrededor de las 2 de la mañana La última vez Y encuentro una de las sillas Una gran torta de chocolate Sentada allí Prácticamente gritando mi nombre ¿Sabes? Trabajo duro Y gano mi salario Cada maldito dólar Pero ¿Sabes qué le falta A esta compañía? Pequeñas ventajas Que benefician Y esto de aquí Es una ventaja Espero que nadie descubra Lo que hice Porque si lo hicieran Puedo decir Lo que sucedería Estoy fuera de aquí No me ha visto Creo No Sigue andando Sigue andando Sigue andando Sigue andando Sigue andando Sigue andando Vale Se pira Vale No puedo permanecer a la vista Aquí tampoco hay tinta Vale Esto es para esconderse Y tenemos dos puertas Ninguna de las dos se abre Venga Otro audio Escucha Tommy Sé que los muertos de Gen Están haciendo su mejor esfuerzo Pero estoy pagando por atracciones vivas No abominaciones extrañas Sé lo que sea que sonreía Lo vi paseando por tu ofidina Es mejor que lo mantenga encerrado fuertemente Me doy cuenta de que fue un primer intento Pero imagínese si la precha lo hubiera visto Podría haber asustado a los inversionistas Y en respuesta a su memo anterior Si usted afirma que sus fallas Se deben a que estas cosas no tienen carencia Maldición Le conseguiremos un alma Después de todo Te humilde de ellas Oh oh Vale Vale esta cosa va para allá No me puede ver Me meto en otra piscina Dime que hay algo En algún sitio Tío Debe haberlo Aquí tampoco hay nada Ostras chaval Es que hay bichos por todas partes Tío Hay bichos por todas partes Vale Vale, vale, vale Vienen por ahí 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 Corre Hola Bendy Oficina de Joe y Drew Y ahí tenemos tinta Y aquí tengo algo más Vale, parece que los bichos no están por aquí Ahora mismo Aquí tenemos tinta La oficina de Joe y Drew Chaval Hemos llegado por fin Sé lo que significa para ti Susi Alice significa mucho para mi también Todos mis personajes De hecho te les contaré un pequeño secreto Yo también creo que mis personajes son más que dibujos Están vivos Son parte de nosotros Y quiero que la gente los conozca tan bien como yo Quiero que la gente les dé la mano Que pasen una tarde con ellos Los amen Susi Voy a ser sincero contigo Estoy preparando un pequeño proyecto Una pequeña ceremonia Si funciona Muchos sueños serán realidad Y quiero que seas parte de eso Quiero que traigas a Alice a la vida una vez más ¿Qué dices? Cuidado Cuidado Vale, se pira Tengo que llevarme esta tinta, eh Oh, oh Oh, chaval Vale, voy a dejar las puertas Por las que no he pasado Sin abrir Así Después no me equivoco Porque solamente puedo llevar uno de tinta a la vez Creo Vamos Ustedes hay un montón de puertas todavía, eh El creador nos mintió Oh, 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 oh Ha estado a punto de pillarnos Ha estado a punto de pillarnos, chaval Ha estado a punto de pillarnos Vale Tengo que hacer Una de estas Vale No, 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 no Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí, bendy Está aquí, bendy Está aquí, bendy Es la primera vez que pasa por aquí cerca de nuevo Pero definitivo está por aquí Vamos a esconderlo hasta que se vaya Vale, se piro Continuamos Ponemos Esto Aquí Perfecto Y nos falta una recta Y una doblada Vamos a por la tinta que nos falta Hostia, chaval ¡Mierda! Vale, vale Vamos a esperar a que se vayan, ¿vale? Vamos a esperar a que se vayan antes de pasar Que hay dos De hecho Hay una ahí Y el otro ahí Los dos juntitos Venga Claro que sí En teoría no deberían darse la vuelta Ni venir por aquí Tenemos que mirar en un montón de sitios aún Vale Vale, vale Me he saltado Me he saltado a puertas Al meterme por ahí Algunas cosas me las he saltado Y Esta no se abre Esta no se abre Esta sí, pero no tiene nada En esta Solamente hay un sitio para esconderse Cosa que no nos vendría mal Si nos Encuentran Que puede pasar Vale En vez de venir por aquí Voy a continuar por esta parte No se le escucha Así que no deberían estar cerca Aquí no Aquí no Uf, chaval Uf, chaval Vale Esta pared Es como que la han quitado aquí Piedra Esta parte Está todo esto bajo tierra, eh Es la manera que tiene el creador De decirnoslo Uy, chaval Está aquí cerca ya, eh Está por aquí Se le escucha por aquí Cuidado Iban los dos juntos Antes Pero ahora ya no lo sé Se le escucha, eh Se le escucha aquí Ahí está Son solamente estos dos Si no me equivoco O sea que en teoría Si los dos siguen En esa dirección Tengo un buen rato Para encontrar Los otros dos de tinta Que me faltan Vale Nada aquí Nada aquí Uf, se le escucha muy cerca, eh Aquí no Y aquí Me parece que aquí tampoco Aunque igual Igual debería mirar cosas, eh Igual debería mirar cosas Con esta cosa Con el Yo qué sé La lámpara esta No sé cómo se llama Esto Ah Creo que sale más Cada vez que volvemos Volviendo otra vez No No, 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 no Me ha visto Me ha visto Hay que escapar de aquí Hay que escapar de aquí Vienen aquí los dos Ay, no Ay, no Ay, no No Estoy muerto Estoy muerto Oh, no Me he escapado Me he escapado Que hay otro Que hay otro más Corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vale Vale Vale, 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 vale Necesito un sitio donde esconderme Necesito un sitio donde esconderme Aquí No eran dos Eran tres Vale Y me han pillado los tres Chaval Y me han pillado los tres Ostras, chaval Vale Tengo la tinta todavía Sí La tengo, la tengo, la tengo Necesito uno recto Y uno curvo Este no Uno recto Vamos allá Solo tengo que volver otra vez a la oficina de Joey De acuerdo Eran tres veces Y con esto Me falta solo una Vamos allá, eh, vamos allá Voy cagaete, eh Están aquí los tres Por aquí no podía pasar, ¿no? No, esto era para esconderse Oh, oh Vale, no, no me ha visto, no me ha visto No pasa nada, no me ha visto Igualmente podía venir aquí directamente y esconderme Si me hiciera falta Vale, va para allá Puedo ir ya Vamos, vamos Ok Venga, 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 venga Venga, 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 venga Oficina de Joey Pillamos la tinta Y vamos a pirarnos de aquí ya de una vez Que no quiero estar más tiempo en este sitio Vale, 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 vale Ok Creo que tengo el camino despejado Sí, ok Bien Bien, 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 bien De acuerdo La curva Ahí está Veremos la tinta Saquemos la última pedería Y podemos pirarnos de aquí ya de una vez Ok, ok Ostras, chaval Lo he pasado mal, ¿eh? Lo he pasado tela de mal La tinta se fue de aquí Y ya podemos pasar Vale Busca la válvula Busca la válvula Es la ruedecilla esa Para poder Esto que hoy fue una cámara de banco, tío Vale Está aquí Parece que lo que sea que haya estado aquí Fue tomado mucho tiempo antes ¿Cómo llegaste aquí abajo? Vale la pena llevar una cuerda Deberías intentarlo Vale Tiene algo que necesitamos Iré detrás de él, ¿no? ¿Quieres ir a su guarida? ¿Estás loco? Eso es la muerte Es ahí donde al parecer El camino conduce Bueno, probablemente esté cerca Probablemente a través de esa puerta Pero no será fácil de abrirla Necesito tres herramientas Una palanca Algún tipo de contrapeso O bueno Eso también funciona Vale Parece que Tom Que no Boris Sino Tom Aunque es un Boris Pero es Tom Pues nos ayuda ¿Esto es el capítulo 1? ¿Se puede seguir viendo cosas con esto? Ah, bien Se le ve la oreola Ah, se le ve la oreola de ángel Qué guay Jejeje 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 Espera Esto me recuerda mucho al capítulo 1, ¿eh? Oh, oh Viene No hagas ningún ruido Pero... ¿Qué pasa? ¿Que no nos puede ver desde ahí o qué? Porque es que está ahí Mira cómo anda el chaval Está muy ahí, ¿eh? Uf, chaval Creo que nos está vacilando un poco, ¿eh? Para que nosotros le veamos No nos movamos Hasta que se pire Que parece que se pira ya Se pira ya, se pira ya, se pira ya Se está alejando, se está alejando, se está alejando Vale, estas cosas se piran, ¿eh? Bien Se fue Muerte Y no, no hay ninguna otra cosa Solo muerte Vale Pues vamos allá, chicos Oh, es la máquina Es la máquina tienta, por fin Ha llegado abajo del todo Y se está copiando a eso Nunca he visto esto antes No hay ningún camino Nada para construir una balsa Habrá que caminar No somos como tú, Henry Si vamos dentro Bueno Es la ropa de agua en el océano Se deirán en la tinta Entonces creo que todo depende de mí Ni siquiera sé qué hago aquí Ni siquiera sé por qué está pasándome todo esto Está aquí por una razón, Henry Siempre hay una razón Aunque cuando no puedes entenderlo Es la hora Libéranos 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 Vale Vale Así que todo depende de mí, ¿eh? Esto no debería ser así, ¿eh? Esto no debería ser así Me va a hacer que camine Por la tinta Al menos podría haberme dado un arma Es que no tengo nada Chicos Qué miedo, chaval Qué miedo que nos toca ir a por Bendy ahora Bendy va a venir Estáis diciendo en los comentarios Yo todavía recuerdo mi nombre Creo que eso es obra de Bendy, ¿eh? Sigue habiendo gente aquí ¿Le están echando tinta? ¿O se están creando con la tinta? Vale Tenemos una silla Un trono Ya verás Ya verás Sitio más o menos grandecito Apto para una pelea Pero no tengo arma Es simplemente inspirador Lo que uno puede lograr Con sus propias manos Un trono de arcilla Puede convertirse en algo Con significado Si lo haces con ganas Y suficiente entusiasmo Mira lo que hemos construido Hemos creado la vida misma, Henry No solo en la pantalla plata Sino en los corazones de Planas, mira Entre el instrumento Con elegantes imágenes Pero cuando la entrada Dejaron de venderse Cuando llegó El siguiente gran evento Solo los monstruos se quedaron Sombras del pasado Pero los puedes salvar, Henry Puedes descascarlo todo Verás Hay una cosa que Wendy Jamás supo Él estuvo allí Para su comienzo Puede que nunca Ha sido visto El fin No, 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 no What? Ya de gigante What? Qué clase de Venom es este Wow, chaval 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 Sal de aquí Oh, shit Oh, shit Oh, shit De dieta malanca Algo debe hacer Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Yo todavía no me he enterado De qué tengo que hacer Yo todavía no me he enterado De qué tengo que hacer He muerto sin verlo Ni siquiera he visto Lo que me ha matado A ver, que sé que ha sido Wendy Pero Vale Creo que sé más o menos Lo que está haciendo Va pasando de un sitio a otro De una pared a otra Y cuando me pilla En el medio Me mata Vale Pues que no me pille Que no me pille Por Dios, que no me pille Creo que estoy apagando La máquina de tinta Desde aquí Uh, chaval Uh, chaval Uh, chaval Que no me aparezca, por favor Que no me aparezca Que no me aparezca Ah, no Por aquí no es Por aquí no puedo ir Este no es Esta no es la salida Tengo que mirar Ingresa en la máquina Ingresa en la máquina Pero esto es para que son las palancas Vale Vale, me ha vuelto a matar Me ha vuelto a matar Le tienes que dar a las palancas Vale Tienes que dar a todas las palancas Sin que se choque Bueno, creo que las que ya he abierto antes Se han quedado Sí, están activadas ya Vale Oh Oh, chaval Vale, si voy por los lados No debería darme Pero antes he ido por el lado también Y me ha dado igual Vale Parece que Ay, qué susto Ay, qué susto, chaval Me cago en Bendy Vale Uy, chaval Uy, chaval Uy, chaval Uy, chaval Uy, chaval Vale Ah, ahora puedo Ahora puedo Ah, sí que puedo ir Ah, cada palanca abre una puerta Cada palanca abre una de estas puertas Por eso he podido ir hasta el final Solamente me quedaba esta palanca Por supuesto Claro, 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 claro Vale No Ah, se abre Se abre, se abre ¿Quién se ríe ahora? ¿Quién se ríe ahora? Pues no sé Aquí baterías Uh, chaval ¿Estáis viendo todo esto? Es brutalísimo Es brutalísimo Aquí va a haber pelea, eh Aquí va a haber pelea ¿Quién se ríe ahora? No quiero estar en el centro Es que sé que quieres que esté en el centro Porque no, no, no ocurre nada Hasta que me voy a meter aquí Pero no quiero Creo que igualmente Sigue sin pasar nada ¿Quién se ríe ahora? ¿Igual hay una palanca o algo? Una puerta Hay una puerta Pero no se abre Vale Debo encontrar Palanca O Manivela Oh, oh Oh, 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 oh Vale Hagamos que Bendy Se cargue Las tuberías Creo Oh, shit Oh, shit Vale, se ha cargado una tubería Se ha cargado una Oh, no, no, no No, 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 no ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Vale, se cargó otra Vamos aquí Vale, se cargó otra Y se cargó otra Todo está negro Todo está negro, no veo nada Vale, ahora sí veo Ahora sí veo, ya no está Bendy La puerta esta se ha abierto ¿Era esta la que yo tenía que abrir o la otra? Esta Vale, vale, vale Se han cargado las cuatro tuberías ¿Estamos otra vez aquí? Oh Bien No ¿Qué? ¡Fija! ¡Hostia, chaval! ¿Me estoy cargando? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? ¿De repente por fin hay color? ¿Qué es esto, tío? Una cama Un baño En el que no se puede entrar Este es un poco que sea un armario Porque es una puerta muy pequeña Este es el final, ¿verdad? ¿Henry? ¿Henry? ¡Ah! ¡Me cago! ¿Tan pronto? Me esperaba hasta después de una hora Ahora estás tratando de impresionarme Pero lo sé, lo sé Pero lo sé, lo sé Tienes preguntas Siempre lo haces La única pregunta importante es ¿Quiénes somos, Henry? Pensé que sabía quién era Pero el éxito Pero el éxito me ha dejado con hambre No quedaron nada más que líneas en una página Al final seguimos dos caminos diferentes de nuestra creación ¿Qué? Tú, una familia Lo veremos Yo, un imperio torcido Y mi camino ardió Debo que nuestras creaciones se vuelvan realidad Este es Joey Drew, ¿no? La verdad es que siempre está muy bueno convenciendo a viejo amigo Convenciéndome a hacer las cosas correctas Podría haber presionado con más intensidad Henry ¿Kenry? Ven a visitar el viejo taller Tengo algo que quiero mostrarte No, este es el principio otra vez ¿Qué? ¿Otra vez? ¿En el principio? ¿What? Creo que definitivamente sí que ha sido el final de mes Madre mía, chaval Ahorita después lo creo que tiene que haber algo seguro Que crisis estos muñecos, chaval Qué guapo está la despedida, ¿eh? Yo, cuatro tomas Venom Bendian the inbashing Y se acabó Lo que no se sabe es... Bueno, lo que yo todavía no sé es si va a ver... Otro capítulo... ¿Qué? Esto continúa, gente Felicidades en tu éxito Tu mejor amigo Henry Stein ¿Qué soy yo? O sea, el botón Tío Joey Tío Joey Es que ahí estaban liados con la máquina Hay una máquina de tinta, creo, ahí en la habitación Cuando han vuelto otra vez ahí esa parte Ha sido un poco raro todo Creo que todavía después de esto Tiene que haber alguna otra cosa Mientras tanto Tina ¿Por qué me ha dado su susto, tía? Que me ha reventado, ¿eh? Me ha destrozado Tenía ganas Ay, Dios mío, de verdad Ay, Dios mío, de verdad Y estaba intentando y digo Ay, qué lo siento, ay Estaba ahí con la puerta abierta Ahí esperando No, es que estaba escuchando Y digo Dios mío Dios mío Cambia de capítulo a la derecha Dice ¿Cómo? Aún es el final Hay un capítulo oculto Mira los... ¿Eh? No ¿Hay un capítulo oculto? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Todo es un bucle de tiempo ¿Qué estás diciendo? Que si es menos Dice por aquí Dile enhorabuena Estás viendo por Amaya Gracias Hay otro capítulo Park, he pedido Hay otro capítulo Hay otro capítulo No puede ser No es real No es real No es real No es real ¿Cómo va a haber otro capítulo? ¿Qué me estáis contando? ¿Es cierto, tío? ¿Qué hay otro capítulo? Hay un capítulo nuevo Mira En el menú de selección de capítulo ¿Qué hay otro capítulo? ¿Qué hay otro capítulo? Espera, espera, espera Uy, piquita esto ya Fuera Que no para de sonar Espérate Espérate, chaval Espérate, chaval Que hay otro capítulo Hay un capítulo secreto Se desbloquea ya Vale, 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 vale Vamos allá Vamos allá Vamos allá Has desbloqueado el Seeding Tool En todos los capítulos anteriores Y has desbloqueado los archivos Contenido bonus Espera, te voy a ir a selección de capítulo A ver Capítulo secreto Los archivos Espera, porque se ha quedado todo negro, ¿sabes? Esto no es que se haya creciado ni nada Sino que se ha quedado así ahora mismo No sé qué pasa Se ha creciado Pues igual sí que se ha creciado Vamos a esperar un poco Vamos a esperar un poco Se repite muchas veces Hay un capítulo que te muestra al Bendy verdadero Hay que hacerle la historia Espérate, uy, madre mía, madre mía, madre mía Tiene que leer el capítulo secreto Se llama el capítulo secreto Se llama Hay un capítulo misterioso Hay otro capítulo, oculto buena suerte Se repite una vez El capítulo que se muestra al Bendy verdadero Y hay otra persona que creo que me ha escrito Cómo había que hacerlo Hay que hacerle la historia de nuevo con el espejo Se llama el capítulo secreto Se llama Tiene que leer el capítulo secreto Hay un nuevo capítulo secreto Hay un capítulo secreto Hay un capítulo secreto Hay otro capítulo Vamos a mirar Voy a empezar Se ha expuesto en el capítulo 1 otra vez Seleccionar capítulo Los archivos Claro que si le doy a esto No se guarda nada Porque se supone que tengo que ir Tengo que hacerlo Desde Desde el juego original ¿No? Sea como sea Vamos a hacer el capítulo secreto Ya después buscaremos cómo desbloquearlo Bienvenido a los archivos Bendy la máquina de tinta Empezó cuando el desarrollador dibujante Conocido como Midley Que experimentado Con el Bueno Está un poco mal traducido Que experimentó con implementar Un estilo 2D bosquejado En un mundo 3D Después de convertir la idea En un juego de terror El primer capítulo del juego Fue creado en poco menos De una semana Con el programador amigo Mike Mood Y lanzado el 10 de febrero de 2017 Para su sorpresa Tocó la fibra sensible Con los jugadores indie globales A la entrega inmediata Midley y Mike Mood Decidieron dejar Todos los otros proyectos Para trabajar en Bendy Y contar una historia de tinta Más exclusiva Todo el juego Fue completado Un capítulo a la vez En un año y medio Por un pequeño Pero dedicado grupo De desarrolladores independientes Aunque el concepto Y la historia Se mantuvieron Como se pretendía originalmente El juego Cambió Con el desarrollo A medida Que los personajes Y los modelos Se perfeccionaron A partir de sus primeras versiones Lanzadas juntas Este ha sido Un vistazo detrás De la escena De ese proceso ¿Qué pasa Tina? No, que no me haya ido ahí Ah, vale Que de aquí no se veía Vale Sea como sea Estamos en los archivos Vamos a verlos, ¿no? Lo que no sé por dónde empezar Máquina original de tinta Claro Esta es la que yo recordaba Claro Vamos a ver Antes de la importante Toreación visual Esta versión de la máquina de tinta Era la que se usaba en el juego Gran parte del diseño emblemático De esta máquina Adorado por los fanáticos Se tradujo a la versión final Vale, continuamos Es que no sé si es un capítulo Simplemente es un museo Lo vamos a descubrir, ¿vale? No os vayáis Porque si es un capítulo extra Vais a perderos cosas En fin Sea como sea Bendy Concepto ¿What? ¿Se ve así? Madre mía Chava, es un animatrónico 100%, ¿eh? Mira Hostia Pero nosotros nunca lo vimos así Esto es el primer concepto Que tuvieron para que Bendy Fuera así, ¿no? Que fuera exactamente Como el de cartón Como el... Es que claro Aquí no está En ningún lado Pero que fuera como el de cartón Pero en este caso Que se abriera así Hostias Sí, sí Cuando te acercas Hay cosas O sea, tú apuntas a un lado Y el resto se ve burroso Ese es el efecto de cámara de esto Bendy Concepto Esta es la primera versión De Bendy moderada En los primeros conceptos Bendy era mucho más pequeño Y más lindo Con una cara que se abría Para revelar una boca aterradora Madre mía Bendy Alpha Este es el sello original Utilizado por el juego De tinta de Bendy Desde la primera versión Del primer capítulo Burlonamente Se le conoce Por el equipo de desarrollo Como popó de pájaros En dientes ¿Vale? Ok Bendy Beta Este sí que ya terminamos Viéndolo todo el mundo Esta fue la forma De tinta de Bendy Hasta el lanzamiento Del cuarto capítulo En este momento El juego recibió Una mejora visual importante Y el personaje del título También obtuvo Un nuevo modelo Que supongo que es este Claro es que Aquí está como gordito todavía ¿Ves? Está un poco gordito todavía Y aquí ya Está más esquelético ¿No? Y tiene En más De hecho Aún No sé si es este El Bendy Si este es el Bendy final Ok La tinta de Bendy Como lo conocemos hoy Aunque similar a la Beta Esta versión mejorada Fue remodelada Mejorada Y con un recuento De polígonos más alto Y con efectos de tinta Vale Ok Ahí se ve la mano Que hemos visto En este capítulo Bendy Bestia La horrenda forma final De la tinta de Bendy O sea Bueno en fin El quinto capítulo Es que está muy mal traducido Arrancó la fasada De dibujos animados Y reveló al demonio Que estaba dentro Que es Venom Eh Beta Buscador Al principio Que es una mierda El principio del desarrollo Con solo unas pocas semanas Para crear el segundo capítulo Los beta buscadores Diseñaron el tiempo récord Antes de ser totalmente Remodelados más adelante Ellos fueron los primeros enemigos Que lo usaron en el juego Después tenemos Este otro Buscador final Los buscadores finales Eran mucho más robustos En apariencia Eran más suaves Con mejores efectos de tinta Y una apariencia Más humana Madre mía Los strikers Es que están todos aquí Eh Sammy Beta Que tiene la cara de Bendy Claro que Cuando lo veía yo así Ya lo veía que lo vi Pensé que era Bendy También Digo Ostras Que te aparece así De esta manera Pero no Se llama Sammy ¿Vale? Con su primera aparición En el segundo capítulo El favorito de los fanáticos Sammy Lauren Se convirtió en un personaje Aterradoramente entretenido Cuando se pensó Que su construcción delgada Era lo suficientemente amenazante Se rediseñó Y se dio una mejor Plataforma esquelética Para una animación más avanzada Primero era así Y después era así Estaba más musculosito Mira chaval Mira que músculos Tiene el tío En fin Sammy final La forma final de Sammy Lauren se completó Con una estatura amplia Y más miembros poderosos El loco compositor Puede hacerse notar Finalmente Al menos para los fanáticos Después tenemos estas cosas Que ni siquiera dice Que es lo que son Aunque parecen personas Pero son de tinta Aquí tenemos a la Alice Angel Mala Porque es más demonio Que ángel Se puede utilizar la No, no se puede utilizar Esta es la buena Que es más ángel Que demonio Aunque la Aureola La tiene esta Bueno, esta tiene la Aureola Pero la tiene así en plan Como si fuera un Como si fuera una diodema Sí Después tenemos Este Storm No es Boris ¿Vale? Que Boris Ahora hablaremos de Boris Que está por ahí En fin El Boris original Este es el primero que vimos Cuando todavía era un juego gratis El primer capítulo Y se veía bastante feo La verdad En fin Boris beta Papá Era el nombre final Del personaje Que eventualmente Se convirtió en Boris El lobo Esta primera versión Fue lanzada Con el primer capítulo Que fue rápidamente modificado Por el Boris Que conocemos hoy Con el lanzamiento del segundo Que lo tenemos aquí Por cierto Boris el lobo Boris el lobo Un amigo hasta el final Fue diseñado utilizando Varias referencias De dibujos animados De los años 1920 Ya os lo digo yo Es ¿Quién es? ¿Quién es? Tira tú ¿Es Goopy seguro? Bueno va Vaya referencias Guiño, guiño Una mezcla de estilo De animación De la costa oeste Y la costa oeste Este lobo silencioso Y solidario Se ganó a los corazones De muchos Aunque a veces fue difícil Hasta para el equipo Desarrolló debido A que la interés De final Se tomó una edición Esta mal traducido En fin Boris salvaje La monstruosidad De Alice Angel Boris salvaje Fue una de las mayores sorpresas Del cuarto capítulo Su diseño Se basó aproximadamente En el monstruo De Frankenstein Pero con una apariencia Más inacabada Alice tomó partes De él Y las sustituyó Por cosas Que su cuerpo Estaba rechazando Rápidamente En fin Que como veis Alice tomó Pues las cosas Que quiso Y lo dejó así Y lo convirtió En un monstruo En más Está todo abierto Hay que saber El corazón y todo Es como el Boris Que teníamos al principio Solamente que un poquito Un poquito mejor La verdad Un poquito más currado En fin Como veis Así ha avanzado La aventura Aquí tenemos Esto que no hemos visto La pandilla Del carnicero Piper Striker Y Fischer Conforma la temida Butcher Gang Curiosamente Las versiones tintadas Y corrompidas De los personajes Que diseñaron Inicialmente Y luego Se volvieron a diseñar Por ingeniería inversa En sus formas Más divertidas En fin Esto que está por aquí ¿Vale? Y este es el que estaba En la En la En el tío vivo Que Bueno En fin Era uno de los creadores Del parque Y al final Se convirtió El mismo en máquina Y bueno Esto es un capítulo No es un capítulo En fin A no ser que haya algo oculto Que nos hayamos perdido Que no tengo ni idea La verdad Bendy no ha muerto King Juan Modern Combat Esto nada Eh Abel chicos Os pregunto Ahora que estamos aquí Y que esto puede significar El final O no De este directo Quiero decir ¿Vale? El final Este es el final Si no es el final Hay otro capítulo secreto Que no sea esto Que me habéis comentado Hay algo diferente A esto Hay algo que se puede hacer aquí Mira Aquí se ve el título No lo he visto antes Eh Y por cierto Si yo empezar otra vez De cero Con la lámpara esa ¿Hay algo que vaya a pasar Que sea diferente? O simplemente Voy a pasar con la lámpara Y voy a ver Letritas Amarillas En todos lados Y punto Eh Voy a pausar Y os leo ¿Vale? Vamos a ver El espejo Empieza ya Manu juega a mini wall A ver A ver A ver Directos Antes que terminen El directo Besense ¿Qué hace tu madre Ahí detrás? Mi madre No sé si me está yendo a mí Tira Tú te llamarás Maya o Amaya Que le quieres poner así a tu hija Se trata un poquito la barriguita Buena suerte Las letras Es lo único ¿No? Gracias Multi Por cierto Que está también por aquí Multi no se pierde Tiene un solo directo Y sigue siendo Pues bien bro Gracias Multi Un besazo para ti Las letras Ahora que ahora Puedes hacer los capítulos Los mensajes secretos En todos los capítulos Un secreto Que Henry Escribió Y no puedes Con la cosa Que te dio Aliz Pero me parece Que solamente Son las letras ¿No? No me gustó este final Es que creo que no es el final Creo que después También van a sacar más capítulos O van a sacar otro juego De Bendy O algo de eso Sea como sea Chicos Me estoy diciendo Que vaya al principio Pero hay otra gente Que me está diciendo Que solamente hay letras Y hay cosas en todos Los niveles Revisados Sea como sea Lo voy a dejar por aquí Voy a ver los En la máquina Es lo mismo que ponía En el otro lado Lo voy a dejar por aquí Este directo Porque no me estáis convenciendo Y voy a leer Los comentarios del directo Una vez se resuba ¿Vale? Los comentarios ya fijos ¿Vale? Quiero que me digáis Si hay algo Realmente Que merezca la pena En el juego Si yo volviera a empezarlo Con la lamparita esta ¿Vale? Si es así Probablemente Mañana o pasado Haré otro nuevo directo O haré un vídeo Enseñándolo ¿Vale? Pero por ahora Lo vamos a dejar por aquí Sea como sea Gracias a todo el mundo Por haber estado por aquí Hemos sido Bueno ahora si está La gente Porque ya sabe Quien es animal Pero hemos sido Casi 8000 personas Todo el tiempo A mi me ha flipado Porque después de una semana De haber salido el juego Que hayáis estado apoyándome Que hayáis estado aquí conmigo Viendo el directo Y divirtiéndose Y hablando entre vosotros Y conmigo también Y todo eso Y nada más Que chicos Gracias por todo vuestro amor Como siempre Se ha hecho un poco tarde Creo Para hacer el directo Porque igualmente Ceraré Y lo pensaré ¿Vale? Ceraré y pensaré Hacerme el directo De Undertale 2 Que vuelvo a decir Undertale 2 Pero sé que se llama De otra manera Pero bueno Undertale 2 Y punto Porque tengo muchas ganas De jugarlo también Pero me lo pienso Me lo pienso ¿Vale? Igualmente Ir escribiéndolo En los comentarios Una vez que se haya resumido Y nada más Un besito Y nos vemos En el siguiente Si es hoy Pues hoy Y si no Pues mañana Adiós Mua